Con la dieta dura, yo te doy un 20 de dieta dura, dura, dura Me gusta como mueve ese ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, plan, plan Si me dejen esa curva le doy pam, pam ¿Cuál es tu receta? No se está pa' comerte bien Me gusta como mueve ese ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, pam, pam Si me dejen esa curva le doy pam, pam Belleza retumba, la otra pa' la tumba Uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se calle Saludo a todas las nenas que paralizan la calle Como tú te llamas de donde tú eres Dame el número pa' entrar contigo en testar Quieres decir, está dura, 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 dura Que está dura, mano arriba porque tú te ves bien Está dura, mamacita te fuiste de nivel Dura, mira como brilla tu piel, está dura Dímelo, dímelo con la que está dura Yo te doy un 20 de dieta, dura, dura, dura Tú tienes el Zait, otra como tú, mami, no hay Pégate, dale, boom, bye, bye Que tú tienes el Zait Otra como tú, mami, no hay Pégate, dale, boom, bye, bye Que tú tienes el sol, otra como tu mami no hay Venga te dale, boom, bye, bye Que tú tienes el sol, otra como tu mami no hay Venga te dale, boom, bye, bye, yeah Retumbando la bocina del seguro Tira de dar y tak y el disco duro